A SocialPoint le gusta jugar con el marketing y una de sus estrategias para maximizar ingresos era consolidar colaboraciones con youtubers. El universo de creadores de contenido es amplio y SocialPoint eligió solamente a algunos para efectuar el trato, que consistía en lanzar un monstruo inspirado en el youtuber a cambio de promocionar el juego en el canal. Esta tendencia para bien o para mal está descontinuada, así que es momento de decir cuáles son los 5 mejores monstruos inspirados en youtubers. ArmorGaming es, por excelencia, uno de los youtubers de Monster Legends más famosos, y eso lo sabía SocialPoint, quien no dudó en cerrar trato con el estadounidense. Y así nació ArmorCloud, un monstruo mítico de fuego cuyos totes ofensivos se imponen a su rol original, que es tanque. Su gran potencial le permite derrotar con facilidad a los enemigos. La clave es su ataque grupal de luz, en donde restaura sus propios tiempos de recuperación. En consecuencia puede seguir atacando sin parar. Si juegas desde la era mítica original, sabrás que este monstruo fue uno de los referentes del meta de ese tiempo. Al día de hoy es memorable. Sería desconsiderado de mi parte no incluir a Imigbo en este momento. Vale la redundancia, se trata del monstruo inspirado en el youtuber español Imigbo Games. Si bien es justo hacerle un espacio en el top, eso no quiere decir que Imigbo carezca de potencial. Todo lo contrario, este monstruo es polifuncional. Puede ser soporte, controlador y atacante. Tres en uno. Justamente esa versatilidad lo hizo destacar durante el meta de los legendarios. Imigbo es una criatura muy fuerte y con respecto al marketing, quizás sea el máximo emblema si hablamos de monstruos inspirados en youtubers del juego. Social Point también hizo colaboraciones con youtubers ajenos a monstruos. Forge Labs es un creador de contenido sobre Minecraft, que tiene su propio monstruo, lleva el mismo nombre que él. Porge Labs es un soporte de natura, que tuvo cierto protagonismo en la era silvestre. Sus habilidades consisten en curar y principalmente potenciar el daño de sus aliados. En otras palabras, es el clásico buffeador que convertirá a tu atacante en un ser poderoso. Muchos jugadores lo utilizaron en diversas batallas del meta de la era silvestre. Incluso en equipos defensores de PvP, como también contra el fugitivo del cazarecompensas. Su lancestado, regeneración de vida grupal, es la cereza al pastel. El youtuber Corex Kenshin tiene un canal impresionante. Con videos que llegan a las millones de vistas. El estadounidense se corona con su propio monstruo en Monster Legends. Se llama igual que él, y por supuesto, guardan parecidos. Corex Kenshin es un atacante de agua, de la era abisal. Su estilo de ataque son los turnos extras, combinados con debilidades elementales. Este monstruo aplica debilidad al agua y física a sus adversarios, para luego vencerlos fácilmente con golpes de esos elementos. Y como se dijo antes, ataca mediante turnos consecutivos. El relicario de esta criatura es destacable, ya que es un par de espadas, que le dan un plus adicional en el combate. Si tomamos en cuenta que los monstruos inspirados en youtubers, tienen más marketing que poder, entonces Corex Kenshin es una criatura destacable. Sus turnos extras lo hacen un atacante usable, al menos, en guerras de equipo. Ahora veamos algunas menciones honoríficas. Dadoo es un soporte de fuego, con anticipación, potenciadores y eliminación de rasgos. Está basado en el youtuber Dadoo. Los monstruos inspirados en la celebridad de youtube MrBeats, merecen al menos ser presentados en esta sección del video. Por último tenemos a Matt Stoney, es una atacante con habilidades de robo de vida. El creador de contenido también se llama Matt Stoney. En el puesto 3 vimos a un bufeador muy bueno como Forgelaps. Pues bien, el monstruo de a continuación es, no solo mejor bufeador, sino que además, la mejor criatura inspirada en un youtuber. Te presento a Dharma, un monstruo de trueno con cualidades muy interesantes. Tiene super sintonizado en área y también coloca regeneración de vida a sus aliados cuando empieza su turno. Sus recursos de bufeador son excelentes para potenciar a tus atacantes. Tiene de todo un poco y eso lo hace genial. Aquí hay un secreto para sacarle el mayor provecho. Colócale el cuerno de Kiridar para así convertirlo en un soporte. Cuando llegue su turno eliminará todos los efectos negativos del equipo. Este monstruo está basado en Dharma, canal de origen estadounidense de YouTube. Este monstruo está basado en Dharma, canal de origen estadounidense de YouTube. Muy bien, audiencia, hemos visto a los mejores monstruos basados en youtubers. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y dejar algún comentario. De momento, esto fue todo por mi parte. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!